Bienvenidos a Muy Pantan, en el video de hoy estoy en Seúl. Bueno, pues hoy no nos hemos levantado más tarde que otros días, pero hemos salido mucho más tarde de casa, bueno, del hotel, porque es que estamos agotados. Yo por lo menos estoy muy cansada ya. Nos quedan todavía hoy lunes y martes, o sea, tres días, y a pesar de que nos queda poco tiempo, es que yo ya estoy muerta. Quería recomendaros el hotel donde estamos, porque la verdad es que estoy bastante contenta con él. Normalmente no cogemos hoteles de menos de tres estrellas, pero el que estamos es de dos estrellas y está súper bien. Y lo mejor es que no podría estar mejor localizado, porque vamos a casi todos los sitios andando. A los dos palacios hemos ido andando y se tardaba menos de 20 minutos andando. Estamos a 5 minutos de Inse Dong, a 10 o 15 de Myeong Dong, y luego tenemos una boca de metro justo a la salida. Y enfrente tenemos un barrio de Hanok, que está súper chulo, con un montón de restaurantes y tiendas. O sea, que la localización no podría estar mejor. Estamos en un templo tradicional coreano, y a la entrada hay un montón de plantas de flor de loto, y es muy tradicional tener en los templos esta planta, de hecho se puede comprar aquí como souvenir. Y ahora que hay una ceremonia que están rezando los monjes. Hay un montón de farolillos decorando el templo, y están hechos de sada y tienen todos como un mensaje que escribe la gente, seguramente pidiendo algo. Sala de la palacios, este mundo no puede encontrar su bandera. Estamos en la tienda del templo de Yoyeza y aquí podéis encontrar de todo, podéis encontrar los libros para rezar con los sutras y de todo, ahí hasta arroz, venden arroz, un montón de libros para rezar, ropa, la ropa me encanta, son unas camisetas como de lino. A la entrada del templo hay un kiosco de información para extranjeros que te explican un poco la historia del templo y es muy interesante porque hay una pagoda y si das tres veces la vuelta a la pagoda y pides un deseo se te cumple, eso dicen, así que yo me voy a dar mis tres vueltas para que se me cumpla mi deseo. ¿Qué es eso? ¿Se va a cumplir? Estamos en el museo del rey Sejong, que es como el padre de Corea. Es famoso por ser el creador o el padre del alfabeto coreano, el Hangyul. Si venís al museo, que está justo debajo de la estatua, aquí podéis interactuar con un montón de cosas, porque el museo está hecho para familias, básicamente. Además hay un montón de cosas para niños, así que si venís con niños es un sitio que está muy bien. Y curiosamente, aquí en este museo, los títulos de los apartados están todos en español. Están los niños haciendo peleas de agua porque hace un calor aquí, que te mueres. Hoy realmente hace mucho más calor que todos días. Y porque yo creo que porque ha salido el sol y los otros días ha llovido, entonces hacía como más viento, pero hoy directamente hace mucho calor. En algunos países de Asia no se permite fumar en la calle, aunque hay tanta gente fumando ahí. Por ejemplo, en Japón no se permite y creo que en Corea tampoco, porque hay un sitio que es un fumodromo. Sí, no se debe fumar en Cuba. La lotería es el McDonald's de Corea y hemos pedido lo más típico que es la hamburguesa de mozzarella. Y luego puedes pedir unas patatas que te vienen con varios tipos de condimentos. Pueden tener o... ¿qué es? Tebolla, queso o chile. Y hemos pedido de queso. Y te dan unos polvos y los mezclas con las patatas y luego no tienes que agitar. ¿Qué pinta tienen las patatas de queso? Madre mía. Bueno, aquí todo tiene buena pinta, la verdad. Los postres, el chocolate, la carne, el té. Aquí te puedes quedar todo el día comprando comida. Comprando comida. Estoy muy енного. Gracias por ver el video. 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 Y a ver qué tal. Bueno, pues aquí en Corea es muy común venir a la ribera del río, que hay una especie de zona ajardinada, que hay césped. Y ellos vienen con su tienda de campaña y piden comida por teléfono. Y entonces, hay una especie de zona donde pueden dejar los repartidores toda la comida. Normalmente es pollo y cerveza. Y luego ellos se levantan y van a recogerlo a la zona donde lo dejan los repartidores. Y es súper cómodo. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? Bueno, no es malo. Esto es como la comida de picnic tradicional, que es pollo frito. Es una salsa con chile y azúcar. Y está un poco picante. Pero tolerable. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!